Hola, estoy seguro de que muchos de vosotros en las últimas semanas habéis tenido que trasladar vuestras sesiones de formación en un contexto presencial a un escenario online. Bueno, efectivamente, a mí me ha pasado un poco lo mismo. De lo que os voy a hablar en este vídeo es de 10 recomendaciones que como formador online a mí me está funcionando. Con lo cual, si sois formadores, formadores ocasionales o consultores que tenéis que realizar sesiones de formación a través de video streaming y queréis orientarlas a resultados, confío en que este breve vídeo te va a resultar de utilidad. Uno de los primeros consejos que te quiero dar es que, como en la formación online, tienes como una cierta antelación al sitio donde vas a realizar la formación online, de manera que dejes todo preparado, que cuides que tanto el vídeo como el sonido van a ser impecables. Eso te va a permitir ganar seguridad para el momento en que arranques tu sesión. En segundo lugar, ten en cuenta que los 15 primeros minutos de la sesión online van a ser fundamentales. Trata de que sean participativos, de no hablar tú solo. En resumidas das cuenta de hacerlos a menos y orientarlos a la práctica. Utiliza como en la formación presencial todas aquellas técnicas didácticas que orienten los contenidos a la práctica y que además, cambiando aproximadamente cada 20 minutos de técnica, como mucho, te permita que la sesión sea más dinámica. Utiliza debates estructurados, presentaciones de los participantes, cuestionarios, estudio de casos, resultados de encuesta, breves concursos de preguntas y respuestas, así como baterías de ejercicios prácticos breves también. Recuerda que es esencial que los participantes tomen la palabra como máximo cada 10 minutos. Si no surge esa participación, tendrás que provocarla de alguna manera. Menciona también recursos adicionales complementarios a la sesión que los participantes puedan conocer y les permita reforzar las posibilidades de aplicar lo que están aprendiendo. La duración recomendable de las sesiones de formación online a través de vídeo oscila entre una y dos horas. Tenlo en cuenta cuando prepares, cuando diseñes tu acción de formación. Utiliza el chat de texto de la herramienta de videoconferencia que vayas a utilizar para canalizar por ahí y poder prever las consultas y también para escribir los recursos complementarios a los que te estás refiriendo. Trata de empezar a tu hora y no dejes más de 5, como mucho 10 minutos antes de arrancar y ese tiempo previo utilízalo para un cierto precalentamiento, para que estés seguro de que están familiarizados con las opciones de la aplicación de videoconferencia. Poner un vídeo muy corto, revisar algún link con recursos interesantes para la temática de la acción formativa o responder ciertas preguntas que hayan quedado en el tintero de alguna otra sesión. Ya te adelanto, es muy posible que no te dé tiempo a abordar todos los contenidos que tenías pensado, con lo cual prevé acciones previas o posteriores a la sesión de formación online a través de las cuales los participantes puedan complementar su formación y que les animen a aplicar todo lo que están aprendiendo. Hay diversas técnicas de seguimiento de la formación que puedes utilizar, test o breves exámenes, autodiagnósticos, animales que utilicen una hoja de observación cuando pongan en práctica en la realidad los conocimientos que estás transmitiendo, cápsulas formativas, periodo de consultas después de las sesiones, todo aquello que consideres que les puede ayudar a transformar el aprendizaje en una mejor práctica profesional. Y también cuenta cosas que te hayan pasado a ti, experiencias, ya sean positivas o errores que puedan ilustrar todo aquello que estás comentando, dándole así también un enfoque práctico. En cuanto a tu estilo de comunicación, bueno, la verdad es que el medio que vas a utilizar, el medio de la videoconferencia te obliga a exagerar un poco tu estilo de comunicación. No tengas reparo a marcar más la pronunciación, la entonación, a subir un poco tu volumen de voz natural o incluso a gesticular un poco más de lo que sueles hacer en formación presencial. Bueno, espero que te haya gustado también este vídeo. Si todavía no estás suscrito a nuestro canal, ya sabes, suscríbete, dale a la campanita y cualquier consulta, cualquier pregunta, cualquier aportación que quieras hacer a este vídeo lo puedes hacer en los comentarios. Hasta muy pronto.